¿Qué manifiesta una voluntad bien clara de la isla de La Palma, de sus representantes, los que al final, de una manera o de otra, representamos al pueblo de la isla de La Palma, por un nuevo modelo energético. Esa apuesta que se ha manifestado también en los distintos acuerdos, tanto del Gabino Insular como de los 14 ayuntamientos, pone bien a las claras que queremos una isla más sostenible, que queremos una isla 100% renovable, que está en nuestras manos. Es verdad que necesitamos el apoyo del resto de instituciones que tienen competencias en materia de energía para que esto avance, que el Cabildo ha empezado a hacer algunos de esos esfuerzos, también con la convocatoria de subvenciones, y que creo que el compromiso de todos hay que agradecerlo desde el punto de vista de las instituciones también. Y el que todos los partidos políticos estén o no los representados en el Cabildo estén hoy aquí, yo creo que es un acierto y un éxito más de la plataforma, a la que tenemos que agradecer que haya sido la impulsora, el motor que ha puesto en marcha todo esto, sin ellos y el trabajo que han hecho de asambleas por comarcas, de manera que han seguido explicando el modelo energético alternativo, más descentralizado y realista, al final con los nuevos medios tecnológicos que hay, los desarrollos, los precios alcanzados en los mercados por esas nuevas tecnologías que permiten energías renovables mucho más baratas que hace muchos años, son tecnologías muy testadas ya y que siguen avanzando en su eficiencia, y eso es una gran noticia porque eso va a permitir en los próximos años que esta isla sea más independiente de los combustibles fósiles, que al final, como compromiso también con la humanidad y con el mundo que queremos legar a nuestros hijos y nietos, etc., creo que es un buen acuerdo al que vuelvo a reiterar la gratitud desde el camino insular. Muy bien, pues ahora, el formato que... Este acto de hoy significa lo que ya la plataforma en su momento, cuando empezamos a finales del 2015, a diseñar una alternativa de un nuevo modelo energético para la isla, y nuestra preocupación fue crear un espacio plural para que cada uno de los partidos políticos o colectivos sociales, grupos ecologistas, entidades empresariales, económicas y comerciales, desde su punto de vista, aportara, entrara en el debate y construyéramos un consenso. Y eso hasta ahora, para la plataforma, ha sido conseguido el primer objetivo de ese proceso participativo que llamamos Ruta por la Soberanía Energética de la Isla. Es decir, entonces lo que estamos escenificando aquí hoy, o visualizando, es el consenso. Todos los partidos políticos que están presentes, en unos más y otros menos, en los 14 ayuntamientos y en el Cabildo, ya han tenido la oportunidad de debatir. El documento que ha resultado de ese proceso participativo de la Ruta por la Soberanía Energética de la Isla, es el manifiesto del electrón, que como ustedes saben, el electrón viene de aquella entidad que crearon 27 vecinos de este municipio de Santa Cruz de la Palma a finales del siglo XIX y que hizo posible que en las navidades de 1893 se encendiera la primera bombilla en Canaria, la primera bombilla eléctrica en Canaria, y la tercera de España, después de Barcelona y Madrid. Por eso nos parecía importante rescatar el nombre de esa entidad, el electrón, y ponérsela al manifiesto que hoy representa el consenso de todos los partidos políticos y de una amplia representación de la sociedad palmera. Porque creo que ese consenso, ese manifiesto, no es un documento técnico, no es un documento que estudia la viabilidad técnica y económica de la alternativa energética, sino es un documento que marca el rumbo de la transición energética en la isla. Eso en estos momentos, ninguna otra isla tiene un proceso en marcha como el que hemos puesto en la isla. Y que ha sido, el proceso que les estoy exponiendo de forma resumida, ha sido elaborado aquí en la isla, para esta isla. O sea, que no es que hemos traído una experiencia que viene... No, no, lo hemos generado aquí en el debate, en la isla, en las distintas comarcas. Por lo tanto, una parte importante, tenemos el rumbo de la transición energética de la isla, tenemos de alguna manera la foto, el documento, que tenemos que hacer para avanzar en la construcción de ese modelo alternativo sostenible que decía el presidente. Y ahora, lo que tenemos que hacer, y me parece que me gustaría que los ocho representantes de las fuerzas políticas que están aquí, ahora necesitamos una voluntad política, una voluntad política que de alguna manera respete el consenso que hemos conseguido hasta aquí, para que en la práctica, en cada uno de los catorce ayuntamientos y desde el Cabildo, con la coordinación, a través del Consejo Uncional de la Energía, desde aquí podamos ir desarrollando de forma práctica ya en marcha esa transición energética. Porque, claro, de poco nos sirve tener una fotografía, tenemos un lema, tenemos un documento, si no somos capaces de pasar al paso siguiente, que es ya desde cada municipio, desde Garafía, desde Tijarafe, desde Punta Llana, desde Fuencaliente, desde cada municipio, que los ciudadanos y los ayuntamientos, porque van a ser ahora los principales protagonistas del cambio de modelo energético, empiecen ya a moverse en orden de que esta isla acabe siendo, no la isla bonita, sino más bonita todavía, porque el sistema energético que tenemos es totalmente insostenible. Y solamente una pincelada y ya termino por mi parte la exposición. Saben ustedes que la factura, la factura del petróleo que consume la isla de La Palma, datos de 2014 que se encuentran en el estudio elaborado por el doctor ingeniero industrial Roque Calero, que está colgado en la página del Cabildo, la factura del petróleo que ha consumido La Palma en el 2014 para mover toda la electricidad de la isla, incluido el combustible para el transporte interior, tuvo una factura de 56 millones de euros. Y lo que Endesa en él factura más lo que recibe en concepto de sobrecostes del sistema insular son 90 y tantos millones de euros al año. Es decir, una descapitalización de la isla. Y para que tengan el dato, La Palma recibe por exportación de plátanos al año en torno a eso, 90 y algo millones de euros. Es decir, para que vean la repercusión económica que tiene para esta isla el nuevo modelo energético. Porque el nuevo modelo energético lo que va a hacer va a ser un elemento que va a contribuir a dinamizar y diversificar la economía de la isla. Por eso es importante que en las agendas políticas de las administraciones locales el tema energético y del nuevo modelo energético del que estamos hablando ocupe un espacio privilegiado o por lo menos preferente. Porque no estamos hablando de una cosa menor. Así que si les parece leo el texto porque de alguna manera lo que resumimos en este folio no es otra cosa sino por un lado la referencia al manifiesto del electrón que ya todos y cada uno de los partidos políticos lo conoce en los debates que se han ido celebrando en todos los ayuntamientos y una referencia al plan insular por una nueva cultura energética que no es un documento nuevo sino lo que hace es desarrollar el manifiesto del electrón y concretarlo en acciones y tareas concretas para desarrollarlas desde cada ayuntamiento. Es decir el plan energético por una nueva cultura energética no aporta ningún documento nuevo sino es un desarrollo del manifiesto. Entonces si quieren paso a leer el texto que es el que va a servir para que cada uno luego suscriba este documento y pasamos a darle ya la palabra a cada una de las organizaciones políticas. Pacto por un nuevo modelo energético en La Palma las organizaciones políticas de la isla de La Palma abajo firmantes estamos convencidas de que en el uso generalizado de las energías renovables están las soluciones al grave problema del calentamiento global y a los retos actuales del sistema energético insular para sustituir los combustibles fósiles en la dirección de un cambio de modelo en el uso y gestión de la energía tanto en el ámbito residencial como los diferentes sectores que reducirán costes en sus respectivas actividades económicas y en general para que la energía sea un factor de sostenibilidad en una isla reserva de la biosfera. Desde esa perspectiva queremos manifestar públicamente lo siguiente primero en La Palma a iniciativa de la plataforma por un nuevo modelo energético se ha puesto en marcha desde finales del 2015 la ruta por la soberanía energética de la isla como expresión de un proceso participativo abierto y plural con el objetivo de definir el rumbo que debe tomar en nuestro espacio geográfico la transición energética y cuyo objetivo es avanzar hacia una isla 100% renovable. Segundo después de un recorrido por toda la isla y celebradas seis asambleas comarcales en los municipios de San Andrés y Sauce Fuencaliente Los Llanos Punta Gorda Breña Alta y Santa Cruz de La Palma la conclusión de esta primera etapa ha sido el manifiesto del electrón como expresión escrita del consenso obtenido entre los 14 ayuntamientos cabildo y amplios sectores sociales políticos y económicos integrantes de la mesa insular de la energía tercero la continuidad de este proceso democrático en el sector se concreta en un plan insular para una nueva cultura energética que tiene por objetivo desarrollar los compromisos adquiridos en el manifiesto y por lo tanto echar a andar la transición desde cada uno de los ayuntamientos con la participación amplia de los usuarios sectores económicos y con una organización y coordinación insular del consejo sectorial de la energía y cuarto el manifiesto del electrón el plan insular por una nueva cultura energética y el estudio del doctor ingeniero industrial Roque Calero presentado en el cabildo en febrero del año pasado dan forma y rumbo a los contenidos principales para la transición energética en la isla y constituyen al mismo tiempo un pacto por la energía en La Palma que haga realidad más allá de eventos electorales el nuevo modelo energético en la isla